Sí. Falta llanto ahora. Uh, llanto. Falta llanto. Llanto. Te quiero presentar a mi amiga Leticia Siciliani. Ay, se la leque. Dale, Leti, dale. Dale, Leti, dale. Dale, Leti, dale. Va a llorar. Son muy amigas ustedes, ¿no? Lloramos mucho más. No, lloramos, pero bueno. ¿En la ficción o en la realidad? En la realidad. En la realidad. Mirá. Ya están por llorar. No, no, no. Porque queríamos hacer el concurso lacrimógeno. A ver cuál lloraba primero. Ah. Primero, en realidad. Entonces yo venía con una mala noticia. Con Peto veníamos con una mala noticia. ¿Cuál? Y ahora se las vamos a decir. Dale. Vení, Peto. Ay, ¿cuál es la mala noticia? Somos pareja, Peto y yo. Sí. Y les tenemos que decir que... Eso ya es una mala noticia. Ya es una mala noticia. Esa es la mala noticia. Esta es la peor. Vamos a ver. Gana la que llora primero. Dale. Parabéns, estoy. Les tenemos que contar que no la invitamos a casa. Ah, bueno, bueno. Ok, ok. Sí. Chicas. Hola, chicas. ¿Cómo están? Hola. 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 ¿Ustedes quiénes serían? Nuestros padres. No, no. Somos amigos. De vuelta, de vuelta. Pará que vamos a llorar. No, no. ¿Cómo, pa? De arriba. A todos. Vamos a los mejores. Pero ¿por qué nos va a hacer llorar que nos cuenten? Nancy, por favor. No, no. No, no. Somos los mejores amigos. Listo, listo. Dale. Ustedes son pareja y nosotros también. Ah, nosotras son pareja. Claro, claro. Es como una pendeja. Claro, claro. Vamos de vacaciones juntos, claro. Bien. Y Peto se está comiendo un amigo del padre. Bueno, entonces le digo, chicas. Me desmayo. Hola, amores. Tenemos algo que contarles. ¿Vieron que nos vamos a casar? ¿En serio? Sí, van a tocar los calzones rotos en el casamiento. Sí. Pero tenemos una noticia para darles. No, que puede no ser tan buena. Decísela vos, Ismael, decísela vos. ¿Seguro? ¿Qué es? Seguro, Ramón. Sí, decísela vos. Ramón. Isma. No puedo con Nancy. Decísela. Bueno, nos vamos a casar. Sí. Estamos re felices, pero no las vamos a invitar al casamiento. No hay guita para dos cubiertos más. Muy bien. Tienen que llorar. Ah, tenemos que llorar. ¿Es una noticia? No, claro. Pero bueno, es que queríamos que sean las madrinas. ¿Puede ser por su...? No lloran. ¿No? No, no. Vamos, ¿no? A ver si las vamos a llorar. Vos no perdonás, yo los mato a cagar. No sé qué decirle. Esto es imposible. A ver, y si decimos que... No, ya sé, ya sé. Lo que más importa siempre es la comida. La comida. No tenemos carbón. A fondo. Porque aunque uno haga memoria, memoria... ¿De qué carajos te acordás? No te tiran una, Sebastián. Dale. Y si decimos, por ejemplo, murió toda nuestra familia. Sí, claro. Me murió la lengua. Ay, mi amor. Eso le da termura. Es imposible. Yo le entro a ustedes, si no. Dale. Vamos, vamos, que te voy a contar un montón de cosas. Digo una. A ver. No sé qué podemos decirle. Y la y ganó la relega. Dejen de ser pareja. Sepárense. ¿Vieron que hoy vamos a comer un asado? Nos quedamos sin carbón. No te rías más, te le estás poniendo toda la garra del mundo. Lloren ustedes, lloren ustedes. Vamos, lloren. No, pero no. No, ¿cómo? No, esto es muy difícil. Un minuto para llorar. ¡Es televisión! Lloren. Bueno, Leti. Pero qué tipo. Pero de verdad o de mentira. A mí me dijeron Leti Siciliani. No han sido un plazo las que mejor lloran en la Argentina. Es muy probable. Y Andrea Loca. Demuéstrenlo. A ver, decime una noticia que no podría soportar. ¿Yo? Sí. Y que me echen de acá. Leti, viste que la situación está difícil. ¿Pero esto vas a recortar por ella? ¿Peto y bebe? ¿Pasa qué? Otro para recortar por ella. Me gustaba más la idea de que vengas vos, señorita. No sé, los zapatillas que usan ustedes. Pero sos vos, señorita. Sí, no, pero de verdad cobras un montón de guita, Leti. No, pero si yo cobro re poquito. Para vos es poco, pero es un montón de guita. No me alcanzo aquí para pagar el alquiler ahora. ¿Eh? ¿Qué? ¿Encima querés pagar alquiler, guacha? ¿Qué? ¡Cállense, ríes! ¡Váyanse acá! ¡Me van a echar! ¡Me topen los lindos! ¡No nos toman en serio! ¡A mí no me cañetearles! ¡No nos toman en serio! Así de va. Así no se puede. Bueno. ¡Echame! ¡Echame! ¡Chao, Leti! ¡Chao! Un fracaso lo que hice. Sí. No, me ha dejado de llorar. Dejame la palabra que hicimos hasta ahora.